Está cómodo con aire y todo, viste Es que hay que ir con los cristales cuando vayamos, quizás No, tú sabes si estamos abajo o no No, tú sabes si estamos abajo o no Esto está muy bien No, tú la pinta de esto Te vas a coger este cabrón dale Ahí está y un nidido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí está como que muy mojado! ¡Sí, demasiado! ¡Adonita! ¡Adonita! ¡No, no, no! ¡Tengo que ir suave ahora porque si no no salimos de aquí! ¿Qué? ¡Tengo que ir suave ahora porque si no no salimos de aquí! Tiene que dar barrio ¿Ah? Me tienen que dar barrio Para poder cogerlo porque es que no se ve un caray Dejame... Dejame llegar ahí Quiero chequear el petazo que le metí el tubo que era raro El tubo que le dimos Le metí un petazo a algún lado Cabrera, ni si usted está arrestado Esa es la que está como huido ¡Ay!